A Fidel no se le podía, ustedes no tienen idea, el Fidel ese de la televisión es uno, y el Fidel, él personalmente, sabe que dormíamos, el cuarto Fidel era este y yo dormía al lado del Fidel en el palacio, ahí está en el mapa del palacio, cada vez que Fidel se quedaba en el palacio, no era siempre, gracias a Dios, oye Villar, ven para acá, porque se reunían conmigo para ver cómo estaban las cosas, por ejemplo, cuando él hizo la primera cuenta en Suiza, que yo me enteré, yo fui el único que tuve los pantalones, que me enteré, de chisme, como eran las cosas, había que enterarse ahí, porque todo el mundo hablaba en voz baja, y el día ese que fui al cuarto de él, que me llamó, yo le dije, mira me alegro que me haya llamado, porque he oído algo que no me ha gustado, Fidel, y ¿qué pasó? He oído decir que tú has abierto una cuenta en Suiza de 5 millones de pesos a nombre tuyo, y Fidel estaba acostado sobre la cama así, y del brinco así, quedó parado frente a mí, que no me comió de milagro, y empezó un discurso, de una hora, y por ahí, hasta que dije, que me dio un chave, mira, para, yo me voy, te lo digo, porque yo no estuve de acuerdo y tú no lo mencionaste a nadie, es una cosa que tú, por ahí, o sea, calla tu momento, que te voy a explicar, entonces me dio una explicación, porque ya te digo, dentro de las cosas de crédito, Fidel es inteligentísimo, e indiscutiblemente, y dice, mira, parece que tú no tienes memoria, tú te acuerdas cuando tú andabas casi mendigando dinero por todos esos países, en los Estados Unidos y todos, porque no tenemos dinero, bueno, pues mira, la Batista está haciendo revolución contra nosotros, y no vamos a tener dinero, no 5 millones, 100 millones si puedo poner en Suiza lo voy a poner, así que no te asustes y acostúmbrate, porque eso lo voy a hacer.